La Liga Gourmet se trasladó a Las Vegas. De cara a la pelea del canelo en contra de Kovalev, evidentemente el equipo, que aquí estamos todos, tenemos que comer. Preguntamos por los mejores sándwiches de la ciudad. Dicen que son los mejores sándwiches del planeta. Yo, como Santo Tomás, hasta no ver, no creo. Pocas veces lo que aparece en la foto corresponde a la realidad. Vean nada más el tamaño y la cantidad de carne de pastrami que tiene esta joya. Casi es del tamaño de mi cabezota. Y miren que soy bastante tan inmune. Es espectacular. Vean nada más. Y miren que soy de manos grandes. Las sopas están buenas, ¿sabes? La cantidad de pastrami, jalapeños, lechuga, queso, pepper, y mostaza no necesita absolutamente nada más. Buena manera de arrancar esta liga gourmet en Las Vegas. Si así va a estar toda la semana, agárrense porque el sábado no cajo en el smoking. Sonará trillado, pero sí arrancamos esta liga gourmet con el pie derecho. El primer día yo creo que hemos sacado un nueve, nueve sólido, porque por siete dólares, refresco, papas y un sándwichote. Creo que para empezar es bastante bueno. Seguiremos toda la semana reportando, evidentemente en la liga gourmet y conociendo Las Vegas a través de su cocina local.